Y muy contento en esta visita donde estamos verificando junto a la delegada presidencial, la señora Andrea Parra, que nos acompaña, representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Servium, en esta visita a este centro, nuestra principal plaza de armas, donde realizamos tremendos y grandes eventos como el Festival de la Mosqueta, nuestras ferias costumbristas aquí en este hermoso lugar, lleno de araucarias, precioso. Postulamos este proyecto de espacios públicos a través del MinBus, más de 30.000 UF, 917 millones de pesos en inversión, que se espera que el próximo año, en marzo, ya estén las obras terminadas. Este es un espacio donde van a converger nuestros vecinos, a participar de todas las ferias y todos los eventos que realizamos acá, en esta hermosa plaza de armas. Bueno, sin duda es bien bonito poder visitar en conjunto con el alcalde, Gastón Mella y su Consejo Municipal, esta obra que está en pleno desarrollo, que esperamos que en marzo del próximo año la podamos entregar a la comunidad. Esta es una obra que el municipio añoraba muchísimo, y los ciudadanos también, y lo hicieron a través de un proceso de participación ciudadana que, por supuesto, el Servio ha respaldado y que hoy día implica una inversión de sobre los 900 millones de pesos y que, por supuesto, le va a dar un nuevo rostro a los sauces. Aquí se van a poder hacer las actividades tradicionales de esta ciudad, pero también va a venir con algunas adicionales, como es la accesibilidad, la conservación de las araucarias, que es un punto importante que los ciudadanos y ciudadanas de los sauces han tomado como punto principal. Agradecer al municipio su lindo trabajo y también, por supuesto, al Servio, que hace estas inversiones con sentido ciudadano y con el espíritu de conservar la idiosincrasia de cada una de las comunas y de los pueblos. Usted hacía mención en su discurso en el Centro Integral sobre una potente inversión acá en la Comuna del Sol. Sin duda, para nosotros los municipios siempre han sido aliados y también dependemos mucho de ellos, porque ustedes saben que los gobiernos no financian ideas, financian proyectos. Y este municipio, efectivamente, ha presentado varios proyectos de mejoramiento en los últimos días, solo en el mes de junio y julio, le hemos entregado al alcalde montos sobre los 500 millones de pesos y durante este día hemos estado muy contentos porque estamos también entregando subsidios por un monto superior a los 5.000 millones de pesos, que es una cifra muy importante para los sauces. No olvidemos que el municipio de los sauces, solo para funcionar durante un año, requiere de 3.800 millones y hoy día hemos superado ampliamente como gobierno la entrega de recursos a un equipo municipal que también se las juega por sus vecinos y que ha presentado proyectos que permiten hacer esta importante inversión.